La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, con nosotros, el pastor José Luis Canales. Gloria al Señor. Pero esta fiesta es cananea. La comenzaron, hermano, a practicar los cananeos. Los cananeos eran gente. Alabado sea el Señor paganos. El Señor comenzó a decirle al pueblo de Israel. Amén. Apártate de ellos. No traigas al pueblo las costumbres. No harías alianza con ellos. Ni te contaminarás con ellos. Sino que los echaréis de entre medio de vosotros. Y la fiesta de los quince años, hermano, tiene su origen pagano. Es de la tierra de Canaán. ¿Qué hacían con la quinceañera? El propio. ¿A quién celebraban en Canaán? Allí adoraban a Baal. Allí adoraban a los demonios. Y sabe que hacía el padre de familia, hermano. Gloria a Dios. Cuando la muchachita cumplía los quince años. Amén. Se la llevaba a un sacerdote. Amén. De Baal. Que estaba en turno. Y ese sacerdote, hermano, gloria al Señor, se quedaba con la muchacha y la metía en una recámara y dormía con ella toda la noche. Alabado sea el Señor. Y la muchacha resultaba embarazada. Y lo que decían es que estaba embarazada del Dios Baal. Alabado sea el nombre del Señor. Y de allí viene el dicho que dice, mi niña ha pasado de niña y ahora es una mujer. Y los cristianos estamos diciendo lo mismo. Oh, gloria, nosotros mismos le estamos vendiendo nuestros propios hijos al diablo. Altos alaban al Señor. Nosotros mismos le estamos sirviendo de mala influencia a nuestros hijos. Nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos cuando están siempre en nuestra casa. Ahí está el cantito. Ay, de niña a mujer. Gloria al Señor. Y le dice, ahora tienes el mundo en tus manos. Como quien dice, ahora ya puedes pecar porque ya pasaste de niña a señorita. Era mentira, hermano. Esa era la fiesta que se celebraba en ese tiempo. Por eso es, hermano, que usted va a ver cuando José. Aleluya. Se acostumbraba, hermano, esto. Va a ver, hermano, se le presentaba esta doncella, esta niña a ese sacerdote. Y la muchacha resultaba embarazada. Y decía, gloria al Señor, que lo que llevaba en ella no era casualidad de la carne. Sino que estaba embarazada del Dios Baal. Aleluya. Usted va a ver por eso, hermano, cuando José. Dice la palabra del Señor, hermano, que María era, ¿qué? Era virgen, desposada. Gloria al Señor. No se había casado. Y María resultó embarazada. Se cree que José ese era el temor que tenía. Se cree que José, hermano, como eso se escuchaba, eso se ventilaba en esa área. José tenía temor de tomar a esta muchacha por esposa. Porque estaba también creyendo que a lo mejor, hermano, a José se le pasaron varias cosas por la cabeza. Y se cree que José pensaba que esta muchacha había sido expuesta a ese ritual que se podía hacer en ese tiempo. Por eso es que el ángel del Señor le habla a José y le dice claramente, José, no temas en tomarla por mujer. Porque lo que en ella hay no es otra cosa. Sino que lo que en ella hay es algo que viene del cielo. Lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Hermano, esas prácticas se llevaban en ese tiempo. Las jovencitas quedaban embarazadas y decían, una virgen embarazada del Dios Moloc. Del Dios Paal. Y ahora esa fiesta, ¿dónde está metida? En la iglesia. Invite hasta el Papa, hermano, que está ahora si quiere. Pero esa fiesta siempre tiene su origen y es de origen pagano. Alabar al Señor si puede. Amén, gloria al Señor. ¿Qué es lo que hay en esas fiestas? ¿Qué es lo que se lleva en esas fiestas? No se le da gloria a Dios, hermanos. No se le rinde culto a Dios. La práctica no es, hermano, el origen no es sagrado. El origen no es de la palabra. Son raíces cananeas. Son raíces de los pueblos que Dios ha desechado. Esas fiestas no pueden traerse ahora en nuestros tiempos. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, también hay una fiesta, gloria al Señor, que hoy la iglesia, la iglesia moderna, hasta ahora oigo yo esto, hermano. Hace años atrás se atacó con frecuencia esta fiesta que hoy se ha metido en la iglesia. Y es la fiesta de la Navidad. Esa fiesta, hermano, de la Navidad. Antes, hermano, yo me recuerdo que no era convertido. Y yo veía allá en mi lugar que nadie celebraba la fiesta de Navidad. Pero cuando venimos ahora, hermano, y venimos a esta nación, porque esta nación se ha convertido en una influencia mundial. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria al Señor. Este país, esta nación ha influenciado los demás países, hermano. Usted va a Centroamérica, hermano. No hay una diferencia. Amén. En Centroamérica ya está el modernismo. En Centroamérica ya está el paganismo influenciado por la nación de Estados Unidos. Amén. Y ahora, cuando nosotros venimos acá, encontramos ahora a los pastores diciendo, ¡Feliz Navidad! Alaba al Señor en esta noche. Ahora vemos a los hermanos que se hacen intercambio de regalos. Ahora vemos a los hermanos, hermano, gloria al Señor, que hasta suspenden los cultos por celebrar el nacimiento de Cristo. Alaba a Dios. Hermano, cuando uno habla estas cosas, amén, sabe a lo que se está exponiendo. Hay un montón de gente, hermano, teólogos, defendiendo la fiesta de la Navidad. Hay unos en la radio que se mofan, hasta ígnotes, amén, de Navidad han sacado ahora. Eso lo hacían los paganos allá en mi país, amén, para bailar, para deleitarse. Pero en la iglesia del Señor, alabado sea el Señor, nosotros no celebramos fiesta. Lo que nosotros celebramos es que Cristo se levantó de los muertos. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué buscáis gente en los muertos al que vive? Él ha resucitado a su nombre. Damos la gloria. Esta fiesta, hermano, hoy se ha introducido minuciosamente en la iglesia. Hoy en las iglesias ya hay árboles de Navidad. Y ustedes, hermanos, pastores de sana doctrina. Y no tengo temor de decir lo que estoy diciendo. Pastores hasta del movimiento misionero mundial celebran la Navidad. Amén. A mí no me importa quién la celebre. La Biblia no la aprueba. A su nombre damos la gloria, hermano. Qué rebelde salió el hermano. Gloria al Señor. Gente, hermano, defendiendo esta postura. Defendiendo esta Navidad. Hay un pastor acá en el área, hermano, que el hermano que no participa de la fiesta de Navidad. Aleluya, lo pone en disciplina. Aleluya, una ocasión, hermano, caí en esa trampa del diablo. Gloria a Dios. Porque a veces hay que pasarlas, hermano, para poder aprender. Amén. Y lo que estoy hablando es por experiencia propia. Eso no honra el nombre del Señor. Una vez dijeron el hermano, aleluya, vamos a hacer estilo pagano, pues, estilo liberal. Vamos a ver, a echar suerte. A ver a qué hermanita le va a tocar regalarle al hermano. Gloria al Señor. Yo apenado, hermano, a ver si la hermana le iba a gustar el regalo. Amén. Comencé a comprar un perfume. No me gustó ese. Le metí otro hasta el de mi esposa. Le dejé ir ahí. Y cuando le tocan darme un regalo a mí, me dieron un camisón de hindú para dormir, hermano. Gloria al Señor. Eso no honra el nombre del Señor. Eso lo que trae es contienda. Eso lo que trae es disgusto. Las fiestas de los creyentes son diferentes. Cuando la fiesta es para Dios, salimos llenos del Señor. Salimos revestidos del poder del Espíritu Santo y alabamos con libertad el nombre del Señor. Esa tradición se está plagando en la iglesia de este tiempo. La iglesia moderna de este tiempo lo está llevando a cabo. Y esta fiesta, hermano, no es para honrar el nombre del Señor. Tiene su origen. Alabado sea el Señor. Cuando hablan del niño que nace, no es Jesús, hermano. Es otro. Siempre el diablo se quiere camuflar. Yo lo estoy llevando acá que hemos estado viendo el periodo de las siete iglesias. Y Satanás no pudo, hermano, destruir la iglesia mediante la persecución. Porque cuando mataban a un creyente, Dios levantaba miles. Amén. El diablo no es tonto, hermano. El diablo sabe qué hace. Se camafluja. Se disfraza. Y se mete dentro de la iglesia. Y ahora tenemos la iglesia de Teatira. Tenemos a la iglesia de la Odisea. Compartiendo con el mundo. Si Dios hablara ahora. Si Dios le habló a las siete iglesias de aquel tiempo. Si nos hablara ahora. Nos dijera. Pero tengo contra ti. Que estás celebrando fiestas paganas dentro de la iglesia. Y también nos dijera. Por tanto, arrepiéntete. Porque si no lo haces, yo quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido. Yo le garantizo, hermano, que Dios nos tuviera que reprender también a nosotros. Porque muchas veces el apóstol Pablo le dice a los gálatas. Que ingratos. Ustedes un día comenzaron con el espíritu. Y ahora han terminado en la carne. La iglesia del Señor. La mayoría de la iglesia llamada cristiana. Comenzó por el espíritu. Pero ahora, hermano, están en la carne. Y uno se acostumbra conforme el pastor le predica. Si usted tiene un pastor fiestero, usted va a ser fiestero también. Si usted tiene un pastor navideño. Y mire, hermano, yo estuve allí. Y muchos que están acá, volteenme a ver. Porque ustedes también estuvieron allí. Alaba al Señor en esta noche. Gloria al Señor. Y uno se acostumbra, hermano. Se acostumbra. Amén. Ay, pero es que lo dijo el reverendo. A mí qué me importa quién lo diga, hermano. Ay, es que si un ángel lo dijera, tampoco le creo. Alaba al Señor en esta noche. Pablo le dijo claramente. No hay otro evangelio. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Si alguien trae otra palabra. Otro diferente evangelio. No le creáis. Aunque un ángel del Señor viniera. Ese es anatema. Y no podemos nosotros mezclarnos con lo anatema. El Señor es celoso con su pueblo. Y ahora el diablo tiene entretenido a la iglesia. Y ya ha cristianalizado las fiestas paganas. Pero que es el mismo diablo disfrazado de creyente. Alaba al Señor en esta hora. Amén. Esa fiesta, hermano. Amén. Son tradiciones. Mírenlo. Si esta fiesta de la Navidad fuera para el Señor. Amén. Gloria al Señor. No hubieran tantos muertos en ese día, hermano. Mire, cuando hay más muertos por accidente. ¿En qué fecha es? ¿Es para Cristo? Ay, Merry Christmas. Mire, hermano. Por respeto no le diré otra cosa. El hermano que me diga Merry Christmas. Gloria al Señor. Hermano, es cuando hay. Si esta fiesta fuera para el Señor. No estamos en Navidad todavía, hermano. Pero por si acaso. Por si acaso estás haciendo preparativos. Por si acaso no has botado el arbolito. Ve botándolo ya por esta palabra. Porque el Señor te llama ahora. Me temo, dijo Pablo, que haya trabajado en vano. Alabar al Señor en esta hora si puedes, hermano. Gloria al Señor. Ahí tiene todavía los adornitos fiesteros. Bota esa basura del diablo. Porque eso se constituye en anatema. Y la anatema estanca la bendición de Dios. Ay, hermano. Pero es que hasta Fidel Castro la celebra. Pero se ha convertido Castro. Ay, hermano. Pero es que esa fiesta honra el nombre de Cristo. Y todo lo que honra el nombre de Cristo. Yo lo celebro. Señor le dijo claramente a esos paganos. Ustedes de labio me honran. Bien dijo Isaías. Mire que el Señor también dijo Isaías de ustedes. Y yo se los recalco. Ustedes de labio me honran. Pero su corazón está fuera. Su corazón está todavía ya todavía en la senda antigua. No en la antigua de la palabra. En la antigua vida pagana que llevaban. Me temo que haya trabajado en vano. Si ustedes están celebrando los días, los meses, los años. Ustedes están caídos. Le dijo Pablo a los gálatas. Pablo no le dijo. Ah, sí. No, no, no. Ustedes están caídos. Ustedes son fiesteros. Habrá algún creyente fiestero esta tarde acá. Creyente que todo celebra menos a Cristo. Gente que faltan hasta por cumpleaños. Cuando cumpleaños el perro se lo celebran. Fiestero. Pachangueros. ¿Cuántos alaban a Dios? Creyente buscando huevo de coneja. Qué ignorancia. Las conejas no paran huevo, hermano. Mire que gente más ignorante, hermano. Ay, es que ando buscando. Es que mi niño anda buscando huevo de coneja. Jamás se lo va a sellar porque las conejas no tienen huevo. Quienes tienen huevo son los patos y las gallinas y los chompipes. Alaba al Señor si puede en esta hora. En qué miseria está cayendo la iglesia. Y ahí están los hijos de los creyentes buscando huevo de coneja. Qué ignorancia. En lo cual el diablo ha metido a la iglesia. Porque no se levanta alguien predicando esta palabra. Porque estamos vendidos, hermano. Los pastores están vendiendo la palabra. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le llama a esa iglesia que son fiesteras. Por todas en parranda. Alaba al Señor si puede en esta hora, hermano. Por todas en baile. Pero cuando los invita a buscar el rostro del Señor están allí. Apagados. Pero cuando están en ese baile hasta mueven la patita. A gloria al nombre del Señor. Esta es nuestra fiesta y no te está gozando. Esta es la fiesta tuya y no te está gozando. Algunos están mirándome con cara larga. Y esta es la fiesta de nosotros. Esta es la fiesta que la Biblia aprueba. El gozo del Señor es mi fuerza. Yo me alegré con los que merecían a la casa de Jehová. Iremos. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y muchos hoy en día no se están ni gozando. Cuando esta es nuestra fiesta. Algunos se van a ir enojados conmigo, hermano. Y esta es la fiesta que aprueba la Biblia. Alabanzas al nombre maravilloso del Señor. Señor, me temo que haya predicado en vano estos años con ustedes. Hijo Pablo, yo creo que me lo había ganado de de veras. Pero que me pólvora de gusto con ustedes. Hasta los ojos dejo Pablo, hermano. Amén o no amén. Sí. Oh, gálatas insensatos. ¿Qué dice? Mirá con cuán desletrotas os escribo. Hablo hasta los ojos de Dios por esa iglesia. Y dijo, me temo que hasta los ojos perdí en vano en otras palabras. Tiempo, hermano. La iglesia moderna de este tiempo. Es que es para Cristo, hermano. Quien dice la Biblia no dice que Cristo nació el 24 de diciembre. Y la Biblia a mí no me manda a celebrar la Navidad. Ay, pero es que nosotros celebramos los cumpleaños. Ni el cumpleaños de tu hijo es Biblia. Eso se llama tradición. Gloria a Dios. Y a la gente le gusta el baile, le gusta la comida. Sí, hermano. Hago un baile y le caemos todo, hermano. Alístese con unos cuantas vacas y un buey ahí, gloria. Porque lo dejamos hasta con el refri pelado. Pero mándenos a ayunar. Había una fiesta en Israel, hermano, que siete días consecutivos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Ay, dice gente. Pero es que la Navidad es natividad. A mí no me venga con origen de etimología. Vamos a la práctica, al significado. Vamos al origen de esta fiesta. Amén. Que la queremos cristianizar, hermano. Si el diablo nunca se convierte. El diablo sigue siendo diablo aunque le haga fiesta. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Amén. Que lo que los hombres lo hacen, lo hacen por tradición. Y la tradición, nosotros en la iglesia no podemos practicarla. Hay tradiciones, hermano. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Cuántos todo el tiempo, cuántos todo el tiempo saben de la... Desde que yo nací se celebra la Navidad. Amén. Y eso no, uno se crece con esa... Con esa tradición, hermano. Ay, pero es que yo desde niño siempre cuando yo comía, cuando yo jugaba carrito. Gloria al Señor. Era cuando llegaba Navidad. Gloria al Señor. Cuando yo hacía esto era cuando era Navidad. Cuando me ponía un pantalón nuevo. Era Navidad. Porque es cuando uno aprovecha ya, hermano, a estrenar. ¿Recuerdan? Gloria al Señor. Por eso uno decía, vamos a comprar ropa al niño. Y decir, todavía no es Navidad. Gloria a Dios. Se quedaba uno asombrado si todavía no es Navidad. Si yo para Navidad que acostumbro a estrenar. Y ahora, hermano, si esa fiesta fuera cristiana. Los homosexuales cambiarían, hermano. Dejarían la homosexualidad y se hicieran siervos del Señor. ¿Celebran los homosexuales la Navidad? Amén. Sí. ¿Se regalan regalos ellos? Igual que la iglesia. Aleluya. La lesbiana celebra Navidad. Los ladrones celebran Navidad y siguen robando. Los secuestradores son bien natividades. Y siguen siendo paganos. Si esta fiesta tuviera que ver con el Señor. El mundo, alabado sea el Señor, se convertiría a Cristo. Pero dice el Señor claramente. El que me ama, mi palabra guardará. El que no ama al Señor, aunque celebre Navidad, sigue siendo enemigo del Señor. Sí, porque, amén, lo celebran el día, pero al ratito lo están crucificando. Es cuando más cerveza vende la licorería. Es cuando más cohetes se venden. Amén o no amén en esta tarde, hermanos. Creyentes fiesteros. Hay otra de las fiestas, gloria al Señor. Dijo, dijo, el Señor aclarado y dijo. Este mundo a mí me aborrece. El mundo no ama al Señor. Amén, hermano. Este mundo a mí me aborrece. Si me amaran, alabado sea el Señor. Si me amaran, no me aborrecieran. Si es que la fiesta de Navidad fuera para honrar a Cristo, todo el mundo fuera cristiano. Pero esa fiesta, hermano, no es de la iglesia. Ay, pero es que el MMM la celebra. La celebren ellos en esta iglesia. Aunque seamos MMM, a mí nadie me puede obligar a celebrar esa basura. A mí nadie me puede obligar a celebrar fiestas que yo no creo que son bíblicas. Porque yo no puedo acceder a eso. Amén, hermanos. Y si quieren, demándenme. Aleluya. Aleluya. Hay otra de las fiestas paganas, hermano, que la iglesia lo ha metido dentro. Y es la fiesta del Halloween. Aleluya. Y como estamos en víspera de esa fiesta, hay que tocar un punto importante. Aleluya. Esa fiesta también se ha cristianalizado, hermano. Ahora ya hay calabazas en los templos. El salvadoreño que no tenía que comer allá en el país, hermano. El salvadoreño de campo. Cuando no había que comer, lo que comían era calabazas hervidas. Alabado sea el Señor. Ahora la tienen ahí de adorno. Aleluya. Hay que esa, esta fiesta. Esa fiesta, hermano, no es para Dios tampoco. Aunque las iglesias americanas la tengan metida ese propio día. Esa fiesta no se llama la Pascua. Esa fiesta no se llama, hermano, alabado como se le quiera llamar. Esa fiesta no es para Dios. La fiesta de Halloween se le conoce, hermano, como la noche de brujas. Oiga eso, hermano. Noche de brujas. Es creyente, mucho, mucho creyente embrujado para esa noche. Aleluya. Ay, es que mi niño va para el triqui truco. Gloria al Señor. Es que mi niño anda. ¿Dónde está su niño? Es que lo dejé porque anda en el truco truco. Trancero, gloria al Señor, se va a hacer cuando sea grande, si no lo reprendes ahora que está pequeño. Esta fiesta, hermano, llamada Halloween, se le conoce también como la noche de bruja. Alabado sea el Señor. Y muchos están diciendo que esa fiesta, hermano, es cristiana. Esa fiesta tiene su origen. Amén. Esa fiesta tiene su origen. En esa fiesta, hermano, no es a Dios que se alaba. En esa fiesta se cree que es el cumpleaños de Satanás. Alabado sea el Señor. Tantos satanistas introducidos en las iglesias ahora. Tantas prácticas satánicas que están arropando a la iglesia, hermano. Y la iglesia se está dejando llevar por esa fiesta porque el diablo sabe que a la iglesia salió de las fiestas, hermanos. Alabado. El diablo sabe de dónde salimos. El diablo conoce su pasado, hermano. Aleluya, gloria. Por eso que de repente, hermano, hay una patita moviéndose allí. Porque el diablo conoce nuestra debilidad. Hay gente que hasta se mofan. Yo era buen bachatero para bailar. Se mofan todavía que era buen bailarín. Pero ahora en el culto parece momia en el mundo. Vergüenza te debería de dar que eras bailador en el mundo. Y en la iglesia estás como momia. Alabado. Aquí no importa lo que eras en el mundo. Aquí importa lo que eres en Dios ahora. En Dios somos diferentes. En Dios somos criaturas nuevas. En Dios somos gente santa. En Dios somos gente consagrada. Gloria al Señor. Y nos hemos volvuelto, hermanos, creyentes genuinos y no creyentes fiesteros. La fiesta de Halloween, hermanos, es una fiesta, aleluya, que se le conoce como la noche de brujas. Y la palabra de Dios prohíbe la brujería. Si hay algo que no podía haber en Israel, era un brujo. Si hay algo que no podía haber en la nación de Israel, era quien consultare a un adivino. El Señor dijo que los adivinos había que quemarlos vivos. Y hoy la iglesia, hermanos, celebrando noche de brujas. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Algunos piensan que me estoy inventando un cuento. Libro de Levíticos, capítulo 19. Gloria al Señor. Levíticos 19, verso 31, hermanos. Vaya rapidito conmigo a la palabra de Dios. No se me duerma. Levíticos 19, 31. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice claramente. No os volváis. ¿Qué dice, hermano? A los encantadores. Aleluya. Ni a los adivinos. No los consultéis. ¿Qué dice? Contaminándoos con ellos. Y dice, yo, Jehová, vuestro Dios. Todas esas prácticas, hermano, que ahora en este tiempo se han metido a la iglesia. Esas prácticas tienen que ver con el ocultismo. Esas prácticas, hermano, tienen que ver con el paganismo. Y el Señor es celoso de su pueblo. El pueblo que Dios ha lavado con su sangre. Ese pueblo no se puede contaminar con esta fiesta. Porque caemos, hermano, en el error y caemos en la condenación del mismo diablo. Dice el capítulo 20. Allí mismo, hermano, versículo 6. Lo tiene conmigo. Dice la palabra del Señor. Y la persona. Oiga, hermano. Oiga, ¿qué dice la palabra? Léalo conmigo, hermano. Y la persona. ¿Qué dice? Que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. ¿Qué dice, hermano? Yo pondré mi rostro. Aleluya. Contra la persona. Y la cortaré. De entre su pueblo. ¿Qué es la noche de Halloween? Noche de brujas. Y si nosotros participamos. Y si nosotros comemos eso dulce. Estamos participando. Eso mismo. Amén. Ay, qué extremista el hermano. Hermano, es que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es que Satanás siempre quiere, hermano. Mantener una iglesia enfiestada. Hay que saber distinguir cuando la fiesta es para Dios, hermano. Dice la palabra del Señor. Que mientras Moisés subió al monte de Sinaí. Y Moisés estaba ahí arriba, hermano. Alabando a Dios. Moisés estaba recibiendo revelación de Dios. Y de repente, hermano. Aleluya. El Señor le habla a Moisés. Y le dice. Desciende. Abajo del monte. Porque el pueblo que tú sacaste. De Egipto. Se ha prostituido. Haciendo otro dios. Y será para mí. Y esto es un peligro, hermano. A veces. Ese es el peligro de la iglesia. Que nos acomodamos. Nos acostumbramos. Porque de allí venimos, hermano. Alabado sea el Señor. Traemos una tendencia tradicionalista. Y somos bien tradicionales. Y nos gustan las fiestas todavía. Y no sabemos discernir. Y fácilmente caemos en esa trampa del diablo. El pueblo. ¿Sabe quién venía bajando del monte con Moisés? Venía Josué. Y oiga lo que la Biblia dice. Que cuando Josué oye al pueblo. Josué dijo. Ah, le están celebrando fiesta a Dios. Pero Moisés dijo. No, 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 no. Yo no oigo que esa fiesta sea para Dios. No, 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 Josué. No te confundas. Ese es el peligro de la iglesia. Que a veces se parece que es para Dios. A veces como se habla de Dios. Pero no tiene que ser exactamente lo mismo. La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhouston-texas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde, Escuela Dominical. Y 3 de la tarde, Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.